Y en esta noche, fría y calvina, pensando siempre en el grito de aritmón, por más que quiero odiarla, desecharla, olvidarla, no recuerdo más. Y en esta noche, fría y calvina, desecharla, desecharla, no recuerdo más. Queda perdido, donde que en la sombra más la busca y para la nombre. Y la luna, tristeza, hasta el cielo se ha vuelto allá. La noche llena de ahí con un retrito no se ve a nadie cruzando la esquina sobre la calle, la idea de todos, relajando todo el humo de cita y yo voy como antes de carne siempre, solo siempre aparte y yo voy como antes de comer, las rontas caen en el charco de tu alma hasta los huesos calados y lados y humillando este tormento todavía pasa el tiempo empujándome solo y triste por la cena va en el corazón transito con tristeza de tableras sin tiempo, sin tiempo, sin tiempo, porque aquella con su olvido hoy me ha abierto una botella perdido como un tuente que en la sombra me la busca y me la nombra sin tiempo, sin tiempo, sin tiempo, sin tiempo, sin tiempo, sin tiempo hasta el cielo se ha vuelto a llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!